¿Cómo van a entender un sistema self-generating y self-organizing como el mercado? Que es muchísimo más complicado que el sistema de evolución darwiniana, pero tiene los mismos principios, pero aplicado es una cosa mucho más abstracta que la biología. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Cuando uno habla del libre mercado, dice, ah, pero vos sos un desgraciado que querés que los pobres se mueran de hambre. Pues, ¿quién va a cuidar a los pobres? ¿Y quién va a educar a los chicos? ¿Y quién va a sanar a los enfermos? ¿Por qué? Porque si no está Dios, el Estado, que cuide a la gente, nos morimos todos. ¿Y quién te va a proteger de las bandas de criminales? Tiene que haber un poder central que organice, porque si no, es un caos. Es exactamente el mismo razonamiento de sin Dios, todo es caos. Sin Estado, todo es caos. Sin un gobierno central, todo es caos. Entonces, la filosofía del mercado, cuando alguien me dice, ¿y cómo organizarías vos la salud? Le digo, ¿y cómo organizás vos la distribución de zapatos? Dicen, ¿qué? Dicen, ¿cómo te asegurás que hay zapatos para todo el mundo? Porque todos tienen zapatos, ¿no? Sí, veo. ¿Y cómo? Milagro, porque el Estado no distribuye zapatos. ¿Cómo? Bueno, no sé, bueno, igual, yo tampoco sé cómo se organizaría la salud, pero alguien haría algo y habría salud, no sé, habría servicios. Pero yo no tengo por qué saberlo tampoco, no es mi, I don't need to know. O sea, para defender el mercado no tengo que tener una respuesta. Pero eso es lo que la gente no entiende. Defender el mercado no es defender una estrategia específica para resolver las necesidades humanas. Defender el mercado es defender el poder evolutivo y autosostenible de un sistema cataláctico, del cual emergen soluciones, permanentemente. Pero nadie sabe qué va a emerger, y mucho menos yo, yo no tengo ni idea. Para el 99,5% de la gente, eso es como tratar de explicarle raíces complejas a un niño de 5 años.